Nuestro sacrificio sofríe de maldad, cantemos al pez ronco, su sangre nos dará. La voz de la chanquista y le cañicentos, la seanza sobre la plaza, Amén. 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 El Evangelio está tomado de San Lucas, que en aquel tiempo tuvo Jesús a ciertos hombres que presumían de justos y despreciaban a los demás esta palabra. Dos hombres se subieron al templo para rezar, unos fariseos y otros publicanos. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera. Gracias, que doy Dios, porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, o como este publicano. Ayuno dos veces por semana, pago los diezmos de cuanto poseo. El publicano, puesto allá lejos, ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo. Se golpeaba el pecho diciendo, Dios mío, ten piedad de mí, porque soy un pecador. Os digo que este volvió justificado a su casa, mas no el otro, porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Pueden sentarse. Algunos avisos litúrgicos fue, como decíamos, se celebra el domingo décimo después del pentecostés. Fiendas y misas para esta semana. En miércoles, es la fiesta de Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden Dominica. En jueves, es una fiesta mariana, la dedicación de la Iglesia de Santa María la Mayor en Roma, una de las basilicas mayores donde está el pesebre de Nuestro Señor, en Roma. El viernes, próximo, es la fiesta de la Transfiguración de Nuestro Señor en el Monte Tabor, y a su vez coincide con el primer viernes de mes. Habrá una misa cantada a las 19 horas, con posterior exposición y adoración al Santísimo Sacramento, hasta las 23 horas. El sábado también, el primer sábado de mes. Habrá, como siempre, exposición y rezo del Santo Rosario a las 18 y 20, 40 minutos antes de la misa, y a las 7 de la tarde habrá misa cantada, en honor al Corazón Inmaculado de María. El próximo domingo sigan rodando los horarios de la misa. A ustedes, los que no son fijos en este horario, les toca a las 8 y media de la mañana. Bien, actividades del priorato. Retomamos, luego del receso infernal, infernal, perdón, infernal. El receso infernal. El curso de formación los viernes, para los jóvenes universitarios. Es decir, este viernes, volvemos al curso a las 8 de la noche. El próximo viernes, luego de la misa cantada, retomamos también el curso de liturgia, que está dando el Padre Trejo. Luego de la misa a las 7 de la tarde. La conferencia de este día les tratará un tema de mucha actualidad. Es Papa Francisco San Pio V de la misa tradicional. Haciendo un comentario a la mura del Papa Santo de San Pio V, cuando promulgó las misas que aquí celebramos en el Coral. En relación al Colegio Santo Domingo Sabio, nuestro colegio, les informamos que nos quedan muy pocos cupos libres para el año 2022, del nivel inicial. Es decir, para el año que viene. Por eso, alentamos a los interesados que contacten la Secretaría del Colegio para reservar lugares, que sean salidas de 3, 4 o 5 años. Como les digo, porque quedan pocos lugares. Pero el horario de detención en el Colegio de la Secretaría es entre semana de 10 a 12 de la mañana. Y un último aviso para no ser tan largos. Un aviso muy importante con respecto a la comunión. La comunión aquí durante la misa. Queridos fieles, recordamos que es en la misa nueva donde el fiel, justo antes de comular de manos del sacerdote, dice amén antes de recibir la comunión. Pero no aquí. En el rito tradicional, no se dice amén cuando se está por comulgar. Por lo tanto, no digan amén cuando el sacerdote le está por dar la hostia. El sacerdote dice la oración y ese mismo sacerdote el que dice amén. Así que después, Dios, por favor, que no lo digan. Y finalmente un cambio importante, sobre todo para los padres de familia que tienen niños chiquitos. Les pedimos que no traigan al comulgatorio a los hijos que aún no han hecho la primera comunión. Les repito, los que tienen hijos, niños, que todavía no han hecho su primera comunión, por favor, no se acercan al comulgatorio. En efecto, por varias y buenas razones, solíamos los sacerdotes dar la bendición a los niños que acompañaban a sus padres al comulgatorio. Muchos de ellos lamentablemente se acercaban para recibirla. Es cierto y era algo bueno. Pero esta costumbre de bendecir a los niños que todavía no comulgan conlleva el peligro de edad de Eucaristía a un niño que todavía no ha hecho su primera comunión. Sea porque viene habiendo la boca, la invitación de sus papás, sea porque está jugando. Entonces, para evitar que sus hijos pasen esta situación lamentable, que de hecho ha pasado, y más de una vez que ha recibido la comunión antes de tiempo por confusión del sacerdote, y por respeto a nuestro Señor sacramentado, les pedimos que vengan al comulgatorio solamente con sus hijos que ya han recibido la primera comunión. El que se ensalza será humillado, y aquel que se humilla será exaltado. En nombre del Padre y Hijo del Espíritu Santo. Amén. Queridos fieles, hoy la Iglesia en este domingo décimo después del pentecostés nos presenta este extracto del Evangelio de San Lucas con un tema central, esencial, tanto a veces reiterado por la liturgia del Evangelio, tema que nos toca a cada uno de nosotros, tema del cual se ha hablado tanto, pero que sin duda jamás lo suficiente. Por eso la insistencia de nuestro Señor en presentar esta virtud esencial para todo cristiano. La humildad, la virtud de la humildad como condición de toda otra virtud, de toda gracia, condición que no es la verdadera unión con Dios, pues Dios resiste a los soberbos. Aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y en sí encontraré descanso para vuestras almas. Nuestro Señor, no sabemos, siendo Hijo de Dios, del Verbo Encarnado, posee todas las virtudes, todas las excepciones de la fe, las hablamos porque él veía a Dios, tenía la visión científica, por ser la segunda persona de la Trinidad, pero las demás virtudes las tenía en grado exceso, perfecto. Nadie más santo del Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, y de todas las virtudes con las cuales resplandeció nuestro Señor, él mismo quiso destacar de manera especial la virtud de la humildad. De hecho, lo hará más de una vez, y veremos que antes de ser entregado el día del Cueblo Santo, antes de ser traicionado, el discurso de la Última Cena va a marcar esta virtud en particular y va a lavar los pies de sus discípulos. Porque os he dado el ejemplo, dice el Evangelio de San Juan, para que vosotros también hagas como yo lo he hecho, si así aprendierais, seréis felices. Cabe notar entonces que nuestro Señor en ambas ocasiones, cuando dice que es humilde del corazón y lavado de los pies de los apóstoles, relaciona y une la humildad con la obtención de la paz y de la felicidad en este mundo. De todas las definiciones que erigen los santos para esta virtud, nos referimos ahora a la santo Tomás, que la define así. La humildad es una virtud que templa y refrena el ánimo para que no tendamos inmoderadamente a las cosas excesas. Notemos que el doctor angélico no prohíbe que concibamos pensamientos altos y nobles, sino que no lo hagamos de manera disordenada y novedadamente. Pero profundicemos aún más esta definición. Citemos ahora esas palabras tan sencillas y claras de Santa Teresa de habla. La humildad, nos dice la santa, no es otra cosa que andar en la verdad. La humildad es estar en la verdad. Tan simple como eso, explica la santa. Y se refiere, dice ella, no solamente a que no llegamos mentiras, sino que reconozcamos lo que vemos en nosotros mismos tal cual como lo vemos, sin doblez ni hipocresía. En que podamos ver con claridad la adecuación entre lo que pensamos y lo que vivimos, sí, pero sobre todo en reconocer lo bueno que haya en nosotros, entendiendo siempre de dónde procede, lo mismo que lo malo, para darnos cuenta de nuestras miserias y así poder rechazarlas. Por eso, queridos fieles, el verdadero humilde, se estima lo que realmente vale, verá lo que tiene de bueno y también verá lo que tiene de mal. No negará lo que pueda haberle virtuoso, pero siempre lo reconocerá y lo referirá como un don de Dios y todo el mérito redunda en su Creador. Y a su vez, también va a notar el origen de su maldad y sabrá reconocer que la maldad procede únicamente de él. Y aquí volvemos de vuelta a la definición de Santa Teresa. La humildad es la verdad. El verdadero humilde no va a hablar de sí mismo. Pero si tiene que hacerlo, va a reconocerlo con lo que tiene para referirlo únicamente a Dios, como un eco de las palabras de San Pablo a los corintios. Gracias de eso, ir o asunto. Yo soy lo que soy, y lo que soy, lo soy, por gracia de Dios. De hecho, la Santa Carmelita concluye en su libro de las buradas de la iglesia diciendo, andemos en verdad del arte de Dios, dando en nuestras obras a Dios lo que es suyo y a nosotros lo que es nuestro. Así el hombre verdaderamente humilde va a poder ver las cosas, la realidad entera tal cual como es. A él se debe aplicar la sentencia del Evangelio, si tu ojo fuera limpio, todo tu interior será luminoso. Si tu ojo no está empañado por el amor propio, sino que libres de él, podrás así ver cómo es la realidad. En realidad, podrás apreciar la presencia de Dios en todas las cosas, empezando por tu propia alma. Podrás sopesar el valor de la virtud y advertir el gran daño que genera la ignorancia y la malicia de los hombres. Esa es, la verdadera vez, la única visión de la realidad de este mundo. Visión que va a estar reservada únicamente a las almas humildes que aspiran a la santidad. Sabemos que ser humilde no es sinónimo de ser santo, pero sin verdadera humildad no se puede hablar de santidad. Esta virtud fundamental no nos llena propiamente de Dios, pero sí nos va a disponer, a disponer para que una vez vacíos de nosotros mismos dejo lugar a Dios para que impute nuestra alma. Es como si fuera un zampón abierto en la tierra, listo para ser rellenado y ser el fundamento firme de todo el edificio espiritual. Humildad que irá necesariamente unida con la fe y la acornación de ambos mercudes va a dar como fruto a la calidad. Ahora, quitemos de nosotros mismos, aconsejo una vez más la santa carmenita de algo, quitemos de nosotros mismos y pongamos únicamente a Dios. Porque cuando más nos vaciemos de nuestro egoísmo, de nuestro amor propio, más espacio habrá para Dios, porque el soberbio, el orgulloso fariseo ya está saciado, ya está lleno de sinismo y en definitiva está lleno de nada. Seamos humildes, humildes no con humildad, como dice también en Santa Teresa, humildad de garabaco, humildad hipócrita, que se muestra en el exterior pero que realmente no es verdadera humildad, diciendo lo que nos sentimos y creyéndonos más de lo que somos o menos de lo que realmente Dios nos ha prodigado. Con esa naturalidad tan propia de los santos como un San Agustín que le escribe a su amigo San Paulino de Nora narrando sus confesiones y al presentarle su libro le dice, oh Paulino, verás en mi libro muchas cosas buenas y otras muchas defectuosas o malas. Pues bien, las buenas son de Dios, las malas son de Agustín. Pidamos esta virtud queridos fieles y llevamos humildes a ejemplo sobre todo de la más humilde de Nuestra Señora la Madre del Cielo que nos muestra la grandeza de la humildad en su canto del magnífico. Nadie más santa que Nuestra Señora, nadie más pura ni más cerca de Dios que su misma Madre, la elegida, la bendita entre todas las mujeres. Y sin embargo, jamás hubo nadie más humilde que ella. Porque María Santísima reconoce sus virtudes, se da cuenta de las grandezas que ha obrado la gracia en su corazón. No las niega. Serían tontos las armas. Ella sí las va a reconocer, pero las va a atribuir únicamente a su Creador. Mi afichis mi kimania mi potences, porque ha realizado maravillas en mí, este es todopoderoso y por eso me llamarán dichosa todas las generaciones. María, la siempre Virgen María, se vació totalmente de sí misma, se olvidó de sí misma para ocuparse únicamente en su Dios. Y fue justamente porque ella fue la más humilde, por eso fue la más santa. Mi alma engrandece, mi alma magnifica al Señor, porque ha visto la humildad de su clave. El que se exalza será humillado, pero aquel que se humilla será exaltado. Ave María, Físima. En nombre del Padre, Hijo del Espíritu Santo. Amén. 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 Pasos en segundo sesgo. 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 Gracias. 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 Gracias.